Un cordial saludo a todos los usuarios y visitantes de este canal que voy produciendo En este video tutorial veremos los tipos de artículos que pueden ser aceptados Los tipos de personas, algunos tips, trucos para ser aceptados También les enseñare como editar en Wikipedia profesionalmente y conocer su mecanismo Si eres de estos tipos de personas que quieren enlazar, crear tu biografía Los invito a suscribirse y dejar sus me gustas Aquí están los requisitos para ser aceptado en Wikipedia 2023 Número 1 La persona o empresa tiene que estar relacionada con la política, el deporte o entretenimiento Canal de televisión o periodismo Muchos se estarán preguntando ¿Por qué Wikipedia no me acepta mi biografía, mi artículo como artista? Pues, en pocas palabras No cumple los requisitos como artista para estar en esa Wikipedia poderosa Wikipedia es muy exigente Y para los artistas cantantes Hay muy pocas probabilidades de que acepten ese artículo Dicho esta aclaración importante Pasamos con el siguiente paso El segundo requisito Y es que debe de tener más de 8 periódicos hablando sobre dichos temas Debe de incluir la biografía completa Logros, éxitos, reconocimientos Cualquier información que no esté en internet sobre esos dichos temas No podrás agregar otra cosa Porque Wikipedia lo cataloga, lo llama como autopromoción Debe de agregar la información que está pública en internet De lo contrario, no se puede agregar cualquier otra información Eso es un tip Una aclaración muy importante Tenemos el tercer paso El número 3 de los requisitos Es realizar una buena redacción profesional y con imparcialidad en Wikipedia Muchas personas realizan un artículo con muchos elogios, autopromociones O con faltas autográficas que no van de acuerdo con los alineamientos de Wikipedia Las políticas que sigue Wikipedia Que es muy exigente Aquí podemos ver tres ejemplos Los tipos de personas que yo he trabajado Que están relacionadas con la política Deporte, entretenimiento Ustedes pueden observar las probabilidades que aumentan De ser aceptado en Wikipedia con estos temas relacionados A continuación Vamos a editar, a redactar Los de cómo usar Wikipedia Es muy recomendable que para hacer cualquier edición Hacerlo desde otra dirección IP O sea, desde otro internet Wi-Fi Diferente para hacer cualquier edición mínima Así aumenta las probabilidades de ser aceptado Usaremos de ejemplo Al artista Yalin La más viral para redactar y publicar en Wikipedia Observen mis pasos que estoy haciendo en la computadora En la pantalla en Wikipedia Y copien Sigan aquí el ejemplo Para que sean Unos cracks En Wikipedia Algunas personas Ven escrito Que no saben No saben el conocimiento de Wikipedia De editar y todo eso Como es su mecanismo Pues aquí le muestro cómo Como ustedes podrán ver Este video Si funciona en realidad ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!